aquí ya tenemos ya las cuatro varas tiradas por ahí está mi carrito una vara tirando para abajo el puente y tenemos estas tres con mojarras amigos ahora sí la enganchamos amigos y No, 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 no. Ahí está amigos, primer galleguito, ahí está amigos, primer galleguito, super amigos, ya empezamos. Ahí hay agua y amigos. Una coberita. Pues al parecer está muy chiquita, debe tener unas 9 pulgadas. Ahí está. Ahí está. Aquí tengo algo bueno amigos. Oh, miren lo que tenemos aquí, un bluefish. Wow, aquí en la bahía de Tampa, pues a esta hora, super bueno. Ahí está amigos, es un bluefish amigos. Ahí está amigos. ¿Sabe qué cosa es? Vean esto amigos. Wow. Ahí está amigos. Sinceramente sé que es una especie de tiburón, especie de tiburón como con mantarraya, sí. Pero realmente no tengo ni la menor idea. Ahí está. Pues si alguno lo conoce, díganme el nombre ustedes porque yo no sé cómo se llama ese. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a medirlo. Tiene que medir 12 para poderlo llevar y solamente tiene 11 puzgadas. Así que vamos a soltarlo y vamos con aquella vara. Ahí está. Ahí está, amigo. Otro galleguito, amigos. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, amigos. Otro galleguito, amigos. Aquí está, amigos. Ahí está, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro galleguito. Ahí está, amigos. Vamos a ver. 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 Un saludo ¿Qué pasa? Me molesta Me imagino que es una manta raya 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 Una manta raya Me imagino que es 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 una manta raya pues para quitarle el anzuelo muy fácil simplemente la viramos al revés y vamos a ver si lo pueden ver ahí está ahora buscamos la manera de cómo virarlo ahí está ahora sí, se va a ir solita va buscando por donde es super amigos, ahí va bueno amigos, pues ahí está la pesca de hoy tenemos uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete gallegos y un blue fish super super obviamente descarga y un besito entonces, el color rushing y eso va a ser a ven y así los encourage